Muy buenas a todos, soy ThePapi, bienvenidos a mi pequeño guardia, a mi pequeña base, a mi canal y básicamente hoy os traigo una cosita que he pensado que básicamente se la ha virlado, se la ha robado a otro creador de contenido, es FilesParks82, es el hombre que yo he estado mirando las guías para este juego y me ha ayudado muchísimo, las guías están muy bien, ahora mismo está haciendo este mismo reto, el que vamos a hacer, que voy a explicar en un momento, así que si quieres echar un vistazo, si entiendes inglés y no tienes ningún problema en ver el inglés, sin duda echarle un vistazo porque me enseñaron unas cositas muy guapas y le he ponido una idea de hacer un reto de 100 días en Valheim, a ver dónde podemos llegar, básicamente el reto consiste en matar a los 5 bosses en 100 días, que no sé si lo va a conseguir, voy a intentarlo lo más posible, pero bueno, el juego para mí, aún no he matado ni el quinto boss, voy por el día 600 con mis amigos, estaba jugando pero de muy 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 tranquilo, estamos construyendo, estamos probando cositas, obviamente he tocado la consola, que esta partida no lo voy a hacer, también básicamente lo he dicho del creador de contenido de Firespawn, porque también he cogido el mismo mapa que ha cogido, por el tema de que los bosses en ese mapa están juntos y todo está más teóricamente junto para no tener que estar explorando literalmente todo el globo que tenemos, sé que es un pequeño chis, un pequeño... por eso decir cheto o como lo queréis llamar, pero no me quiero tirar mil días explorando, buscando cosas para explorar el cuarto boss y cosas así he echado un vistazo al mapa abierto, simplemente mirado por el tema del... ¿como se llama esto? el... tengo un texto aquí el... el Maple, el... he echado un vistazo donde estaba el Maple, vamos a encontrar, es lo primero que he encontrado porque es... es una cosa que nos va a dar un poquito más de tiempo del buffo para regenerar la estamina, que básicamente ahora mismo está un poco torrota en este juego, pero bueno, es la dificultad, tampoco estar jugando hardcore, tampoco me quiero matar a jugar, simplemente quiero hacer una serie guapa y también una serie de reto para mí, de a ver dónde puedo llegar en 100 días si puedo matar solo al segundo o el tercer boss, pues bien, si no, pues mira, mala suerte también, obviamente he visto dónde estaban más o menos los bosses, pero eso no cambia de que te voy a tener que encontrar las cosas para spawnearlos voy a tener que encontrar las cosas para spawnear el segundo boss, el tercer boss, el cuarto boss, que el cuarto boss sí que lo tengo hecho en la otra partida hay un vídeo en mi canal, también si quieres echar un vistazo y... y bueno, simplemente quiero echar una partida como, por así decir, rápida pero con reto, ¿no? y a ver dónde puedo llegar en 100 días a ver qué he aprendido jugando con mis amigos y jugando solo también, cuando estaba solo bueno, ¿qué más? ¿qué me falta decir a mí? no he hecho un texto, básicamente he hecho un texto de lo que tengo que hacer en la partida de cuatro líneas y... y no me he acordado qué más tenía que hacer así que vamos a empezar a jugar el resto lo voy a explicar mientras voy a farmeando al principio, los primeros días es mucho más fácil de ir explicando así me voy acordando de cosas que tengo que decir y... bueno nos vemos... esto no ha sido muy largo así que a lo mejor lo meto hasta en la intro esto que ha durado seis minutos, perfecto pues mira, lo voy a meter otra cosa que quiero explicar es que voy a jugar una hora en el stream en Twitch así que... más o menos todos los días a partir de las siete de la tarde GMT no, siete... siete de la tarde, no ocho de la tarde GMT más bien estaré en Twitch jugando y una hora dedicaré a esta serie de momento, hasta que lleguemos a los cien días solo una hora porque no pienso pasarme sin escuchar música o escuchando música de ascensor para que no me meta el copyclaim en el YouTube paso, paso, paso de rollos y quiero jugar tranquilo así que una horita al día lleguemos a donde lleguemos no voy a recordar absolutamente nada nada de esta serie o sea, vais a ver las noches vais a ver el farmeo vais a ver a mí por probablemente construir techos durante un rato porque la construcción yo no construo muy bien o sea, yo no es que no quiero construir bien puedo construir dedicarle dos o tres días construyendo una casa pero no es lo que pienso hacer así voy a... siempre he construido cuando jugaba solo en... en el... por así decir beneficioso para mí me da igual si la casa es totalmente escufeta y está hecho un polvo totalmente mientras a mí me ayuda y me beneficia y todo lo tengo cerca me da igual no voy a jugar con ningún mod añadido ni la consola ni nada 100 días limpios para adelante si morimos morimos intentamos recuperar las cosas si no podemos no podemos vamos a ver lo que pueda pasar así que bueno vamos a empezar a creando la partida así dejaré también el... el link de... de descripción del mapa que he cogido en... la descripción del vídeo la dejaré ahí a ver si me acuerdo voy a copiar esto un momentito vamos a crear un personaje nuevo para que no esté jugando con mi personaje de siempre no sé todo random lo vamos a hacer vamos a ver el pelo a ver ¿eso qué es? una galleta en el pelo qué guay tío tampoco quiero liarme mucho haciendo un personaje eso me parece un ratillo ¿eh? bueno perfecto barba por supuesto perfecto todo rubio perfecto ¿cómo nos vamos a llamar? ya está no sé escribir el tulasio o no el tulasio el tulasio sin el él ¿no? en tercera persona tulasio vamos a llamarnos tulasio madre mía vamos a empezar vamos a crear una partida nueva vamos a ponerla así esa es la seed que vamos a usar se llama así en melúcula tal y como se escribe aquí creo que es una seed creada por alguien y bueno creo que la ha salido bien tiene sus pequeños retos la partida la vamos a llamar reto 100 días en mayúsculas porque puedo y vamos a empezar a darle a empezar reto 100 días ahí abajo vamos a darle a esta y voy a no voy a esperar la intro no vamos a hacer la intro obviamente voy a desloguearla porque para que para que texto no sé ni cuando hemos empezado he dicho que va a grabar una hora pero creo que va a hacer una hora y 10 minutos por la intro y esas cositas esto es un desquicio de jugar sin música si alguien sabe de alguna música de vikingos obviamente que si me metan el copyright claim porque me lo han metido hasta que hasta por donde ponía que supuestamente no es copyright y siendo listas oficiales de youtube copyright claim set ok cssssssssssss odin si si odin no en que no en cuanto start game tulacio start reto 100 días empezamos ahora sí vamos a buscar el puñetero mayball y yo voy mientras hablando mientras se carga esto básicamente he echado un vistazo al mapa y todo está relativamente cerca si queréis si queréis ver el mapa abierto lo voy a dejar en la descripción yo le he echado un vistazo solo he mirado donde está el lo que es el el mayball y el y como se llama esto y más o menos el los bosses que he echado un vistazo donde estaban lo he dicho antes eso no quita de que tengo que encontrar los materiales del boss pájaro cállate y nosotros vamos a ir haciendo camino que es de día mientras a ver si si lo encontramos rapidito porque solo solo lo he visto no significa que lo vamos a encontrar aquí en un momento tengo que pillar un poquito de madera un poquito de piedra y esas setas que estoy viendo desde aquí que proazo tío claro que si hombre otra cosa que no voy a hacer es la granja de cerdos obviamente no por nada porque es que no me apetece nada no me apetece nada por muy beneficioso que sea el liarme con eso vamos a pegar aquí unos puñetazos al árbol a ver que pasa lo que pasa es que tenemos madera y podemos hacernos una porra pero aún no ya nos viene un tío ya nos viene un cerdo al tío lo vamos a echar a puñetazos así de claro te lo digo ven aquí caracocha toma recupera esta mina recupera esta mina bloquea toma 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 te he partido la cara tío a tu casa resina torcha estaba clarísimo yo no sé ni a dónde estoy viendo tengo que ir por aquí más o menos aquí abajo vamos a correr vamos a ver si encontramos piedrecía para coger por el camino porque es muy importante ahora mismo para hacernos una chita una chita rápido perfecto me ha dado la receta del lacha aquí hay más piedra también tenemos que guardarnos dos piedras para la hoguera en un futuro bueno tampoco que diga que yo soy un pro en este juego tendré unas 300 300 300 horas jugadas en la partida y tal con los colegas muy chetada la partida la verdad y y bueno que no me considero aquí que voy a estar rompiendo el juego cada dos por tres obviamente voy a chisear los bosses eso que esté muy claro que no pienso hacerme el tercer boss como una persona normal a lo mejor me lo pienso a lo mejor depende como me vea y aquí tenemos las primeras las primeras cosas para que nos den un poquito de puntitos de de perk de sigilo la verdad es que si nos ven los tres nos revientan el culo así de claro lo digo hay una piedra más aquí a ver si puedo hacerme un hachita no puedo hacerme un un martillo que no es tan mal tengo piedra suficiente para hacerme un hacha en verdad lo que no tenemos madera porque porque somos unos probazos y no nos hemos parado a pegar a ningún árbol que lo vamos a hacer ahora perfecto recupero un poco esta mina creo que me ha dado más madera ese que el del anterior ahora mismo un hacha nos entraría que flipas y si nos ponemos las setas para comer es mucho más divertido acordaros de ponerlo en la comida la comida es lo más importante de este juego para mí y que me digan lo que digan es lo más importante de este juego si no tienes comida esta es muerto es muy fácil es muy fácil ¿puedo hacerme un hacha ya? si nos hacemos un hacha lo ponemos aquí en el tres lo sacamos lo reventamos aquí a palos esos tres cerdos creo que me los voy a cargar para que me den un poco de puntos y un poquito de carne o no los voy a dejar a ver si encuentro vallas de camino porque de momento los cerdos para que me den dos o uno de carne prefiero no tenerlos prefiero no matarlos por así decirlo mira ole huesos tú huesitos todo pronto y todo nada es mira un tío que quiere un tío que quiere ven ven mira que me ha dado tío que me ha dado tío que es cabrón a mi no me dé reviento mira hay un ciervo ahí que nos va a ver de brillar porque los ciervos tienen ojos tienen tienen 16 ojos alrededor de la cabeza y temen por todos los lados a ver leete esto donde estamos nosotros creo que tenemos un correr un poquito mucho más mientras vamos cogiendo comida ramas piedra guardamos el hacha para que no nos gaste más estamina de lo debido pero bueno como yo soy especial se me olvida siempre si os lo digo a vosotros mejor os recordáis mejor que yo porque 300 horas y obviamente aún no lo he aprendido vamos a ver si podemos pillar un poquito de flint que ya lo estoy viendo para hacernos un hacha un poquito mejor que lo llevamos que eso es muy importante si podemos hacerlo al principio del juego mucho mejor si no pues no pasa nada ven tengo que recuperar esta mina tío espérate ahí 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 descanso time out time out pero si no te vas volando es mucho más divertido por cierto vamos a ver hemos cogido un poquito de flint a ver si podemos encontrar el maple lo antes posible y yo aún sigo pensando que voy a hacer con él porque está en un sitio un poco jodido está en un sitio un poquito jodido ahí está nos deja recuperarnos le damos le damos otra vez y lo matamos así vamos subiendo un poquito de pez también y cogiendo resina que muy importante muy importante no veo vallas de momento pues vaya oh pero veo más champinones lo hemos visto aquí de billón de momento seguimos corriendo que no sé dónde voy ahora mismo pero creo que voy bien creo que es para allá veo más setas lo voy a coger todo porque me hacen falta me hacen falta también carne en un principio pero no estaba en Juan Cazaro ahora mismo es que me han visto me han visto pero desde desde Soria tío what the fuck flint 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 perfecto y un más de flint no piedra si pillamos un poquito más de flint no estaría mal me está me está persiguiendo algo es posible es un what the fuck nunca he rodado en este juego es la primera vez que lo he visto puede puede rodar ¿cómo? ¿señor? ¿ah? no he cliqueado vale ven si saco el hacha es mucho más divertido por cierto perfecto un nectal es un nectal no nos vamos a quejar dos vale tenemos que ir para acá un poquito a ver si vemos el agua perfecto perfecto tenemos que encontrar el agua de aquí que creo que es el que estamos buscando si y tenemos que seguir por aquí un poquito hasta que veamos un pequeño poblado un pequeño poblado con el maple oh oh cuánto flame ¿no? y madera perfecto ¿qué? ¿tú quieres? ven ven ahí tú pega al árbol perfecto pon tu huevo tú coge las ramillas si ves con la orilla que vamos a tener que construir un poquito perfecto hay un montón de flint y piedra tío la el la chilla de flint parece que no pero hace hace su cosilla ¿eh? hace su cosilla no vale ya está estamos bien estamos bien lo que pasa es que está un poquito más para allá ahora recupera un poquito también a ver si lo hago cascar para que me den un poquito de piel y me hago el escudo acercarnos un poco ahí tengo que hacer tengo que hacerme el cuchillo de flint por el salto más que nada por el salto perfecto una hostia una hostia muerto si es que somos los cazadores no me he escuchado ¿por qué ha saltado? ¿eh? ¿eh? ah que no no tengo estamina tío menos mal que asquito de no tener estamina ¿eh? vale tenemos algo de cuero ¿no? dos 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 es mejor que nada dos es mejor que nada vamos a buscar ese maple a ver si encontramos ahí hay un dark forest ya me estoy acordando de este sitio y aquí había un montón de necks a ver si regeneramos si vamos así no regeneramos nada cuantos cerdos por aquí tío es impresionante mira cuánta piedra también perfecto creo que se está haciendo de tarde ya creo que se está haciendo de tarde oh 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 easy peasy a ver para moi recupera esta mina tenemos tenemos el maple un poquito más de tiempo de nuestro bufo vamos a intentar cazar ese cerdo ese cerdo viene de aquí eh pero como me han visto tío venga ya ya sé que me han visto de frente pero hostia no quería hacer eso pero bueno perfecto a ver hemos encontrado el maple vale eso es una cosa vamos a hacer una cosita ¿qué es eso? ¿qué es eso ahí fuera? toco a mí no rompas el banco es que he tanto pensado tío hombre no voy a hacer deberes yo antes de hacer una serie lo siento mucho yo aquí de exploración después de haber jugado 100 días pues como que exploración poca ¿no? es simplemente por diversión y reto personal si alguien lo quiere ver bien uy tenemos vallitas ahí atrás que eso es lo mejor tío es que tenemos un jardín de vallas ahí atrás a ver ven para acá dame eso perfecto eso me lo puedo vale vale tengo que vale perfecto se un capullo y se me ha olvidado hacer una cosa y aquí no hay suficiente techo para hacer una hacer un banco creo ¿o sí? o sí obviamente no a ver podemos plantar un techo aquí todo rápido sin que nos moleste mucho ahora ahora sí a ver flintax no lo vamos a craftear del tirón no lo vamos al del tirón y luego tendremos que coger un poquito más de flint para hacernos el el cuchillo porque yo creo que es muy importante tenemos que coger un montón de piedra aunque tengo 19 y podemos subir aquí eso está muy bien y quiero subir desde el punto más alto de aquí lo que me deje lo que me deje y encima esta madera me la voy a llevar ¿por qué? porque puedo hostia que no no tengo un puto working bench aquí a ver y para atrás que me deja subir por cierto es que me gustaría hacer la casa alrededor ¿qué quieres que te diga? para tener el bufo no tenerlo fuera ni hostias ni tener que estar ahí apañando como un cabrón me gustaría tenerlo fuera hay un par de necks ahí hay un par de necks ahí lo de lo de LBA hace suya hace todo todo para adelante esto sube 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 hasta la nube adelante adelante ya no me acuerdo más es que no tengo stamina tampoco creo que se va a hacer en la noche tenemos un poquito de piedra para subir manualmente si queremos vamos a aprovechar un poquito la azada a ver hasta donde podemos llegar vale vale pues ya a ver fue un tío la piedra ay mare oh vale tío la verdad es que debería poner el muro exterior no no puedo no puedo ni de coña tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo muy listamente ¿por qué es más bajo ahí? ¿qué me estás contando? porque más que nada porque se está haciendo de noche y no quiero que me pille siempre puedo ensanchar un poco más tengo que pillar el banco de la otra casa claro que sí claro que me falta madera siempre falta madera siempre falta madera vamos a subir un poquito el hacha no he hecho un hacha de flint sí perfecto eso es este de flint vamos bien vamos bien aunque aunque son pequeños vale me da tiempo farmear uno grande creo vamos allá por favor no te vayas para el agua ni me mates que son dos uno menos Es que es noche, noche Podría encerrarme en la casa de ahí Vamos a farmear Vamos a tirar un par de huevos Vamos a farmearnos el árbol Ahora me va a venir un chamán Y toda la tropa Por supuesto Pues no tiene resistencia El flintax ni nada Luchando ciervos Joder, que susto me ha dado el pájaro Corre, corre, corre Que me cae a mi, eh Que me cae a mi, toda la puta cabeza Madre mía, puta Olé Olé No me va a ir, le he marcado con el H ahí Come Ya no sé que tengo frío, ahora voy Perfecto 41 Vamos Ni para terminar la casa, creo Vale, recupera Creo que si Y cierro eso Ahí no entran Que no veo Oh Fucking Glorias Gloria ¿Cómo que cinco? ¿Cómo que cinco? ¿Cómo que cinco de piedra? ¿Desde cuándo? La madre que os parió A ver, lo primero tengo que mover eso ¿Cinco? Eran dos, siempre ¿Cuándo han cambiado eso? Tengo que poner esto en algún lado Que no me estorbe la cama No he hecho ni la puerta ¿Por qué? Porque puedo A ver, dos de piedra Por favor No me jodáis, eh No me jodáis Ya, ya Pero dos de piedra Sí señor ¿Eso qué es? Flint Flint Me va a hacer cuchillo Para cazar Bueno La que me voy a liar El día siguiente Ole La que me voy a liar El día siguiente Mira cuánto flint Y madera Ahora no me da piedra Por ningún lado Estoy explorando Por la noche Por dos de piedra ¿Por qué? Porque es mi suerte Uno más, tío Va, uno más Uno de piedra Por favor Uno 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 de piedra Por favor Eh, eh, eh Te he visto Sí señor Sí señor Sí señor Perfecto Ahora, eh, 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 eh Esto va a ir aquí Todo potente Misereño Soguerita Aquí En toda la esquinita Lo más posible Fuera de la Casa Vamos a hacer Vamos a hacer No Ahí De momento Y vamos a hacer Una de estos De momento Solo uno No sé ¿Dónde he sacado Máscara Tengo Para un cofre Si tuviera Para un cofre Sería genial No quiero ponerlo Al lado De la hoguera Vamos a ponerlo Ahí Y Perfecto Esto 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 Fuera Un momento Vamos a hacer esto Antes de que se queme Me queme yo Vamos a ver Que nos dé El buffo de rested Aunque Creo que No sé Si tengo madera Para construir Un techo Y dormir No estoy seguro Si no salgo Ya está Si no salgo A ver Es que no sé Por qué me quiero guardar Esto Voy a hacerme un cuchillo También En un futuro Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar esto aquí Siete madera Ni de coña Me voy a hacer Para hacer un techo Creo Vale Y encima Lo deberíamos de hacer Encima del workbench Pero bueno Creo que lo voy a hacer aquí Un techo De Es que no sé ni Cómo he hecho De casa de cuadrado Macho He hecho He levantado un cuadrado Y ya está Ahí He levantado un cuadrado Vale Vale pues Madre mía Bueno Es techo temporal ¿No? Sí Es techo temporal Es verdad Es verdad Porque tengo que hacer Otro piso de madera No pienso quedarme En un piso Si me da para dos No me va a dar Para la cama Pero creo que me va a dar Para otro techo Tampoco me va a dar Para otro techo Y bueno El flintax está bien Vamos a formar madera Que eso sí que podemos hacer Que de hecho Lo que vamos a hacer es Fácil ¿Para qué lo queremos aquí? Para nada Fica la madera Para mí También deberíamos estar Saltando Y sprintando Para subirnos las perks Y cositas así Vamos a ver Si podemos plantar Una cama Que yo creo que sí Perfecto Podemos plantarnos Una cama Al lado de la hoguera Sin problemas Podemos hasta dormir Como que Tu exposed Como que Tu exposed Tu 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 Hola Hola Yo flipo A ver si Se la flipa El juego Mira ahora sí Ahora sí Porque he puesto Un techo encima De la hoguera Estarás contento El juego Estarás contento Pájaro Vamos a dormir Directamente Para no perder La noche Me da igual Puede ser Por eso Puede ser Que no llegue Al día 100 Simplemente Porque odio La noche Y como que No pienso Hacer la noche En el En el pantano Que le den Que le den Bastante Jodido Es de día Lloviendo Todo el rato Como estar Haciéndolo De noche De verdad A ver Que no No me da Como un segundo piso Bueno Pero Vamos a pillar Un poquito Más de madera Creo que puedo Puedo mover La cama De momento Vamos a Vamos a mover La cama Y Vamos a Y vamos a Ponerlo aquí Así podemos Reparar Todo lo que Tenemos Perfecto Me gustaría Hacer un Un escudo Si puedo Todo el safe Que me he comido En toda mi cara ¿No? Ah pues No puedo Porque me falta Uno Ya ves Me falta Uno Vale Esto va aquí Esto va aquí Tengo madera Eh Vamos a Chafar esto Un poco A ver Debería salir a cazar Y esas cosas Y esas cosas Tengo un par de nexos Fuera de mi casa Lo voy a cazar Ahora Perfecto Tengo más madera Trece No mucho más Voy a salir a Tengo un flint aquí ¿No? Creo que puedo Hacerme el cuchillo No ¿Por qué? ¿Dos? ¿Two? Tengo el bufo Pring knife Perfecto No O aquí O aquí O aquí Y reparar Bueno Vamos a salir un poquito ¿No? Alcanzar un poco A ver A ver ¿Qué tal? Estoy escuchando Bichos por ahí Mira Ahí hay un ciervo ¿Ya me ha visto? What the fuck A tío Mira Con esto me conformo Bola Bola A ver si pillamos ese ciervo Ciervo, no Cerdo Cerdo O sea, ¿tienes que Aimear por encima o? Nunca he usado el cuchillo Toma Hostia Lo revienta, eh A ver si podemos pillar un ciervo o algo Perfecto, tío Eh, madera También tenemos que pillar madera No nos olvidemos de eso Vamos a primero marcar la casa Porque, mira Porque somos especiales Esto es la torre de mi casa Esto es la torre de mi casa Que también podría tirarla abajo Porque aquí hay un montón de madera, ¿no? Y lo segundo Ah, hay tierra fértil Es verdad Es verdad A ver Piensa ¿Qué tienes que hacer? Farmear un montón de madera Es que, es que No hay remedio Es que no hay remedio Es que no hay otra Tenemos que Tenemos que Echar nuestra madera Para por lo menos El siguiente día Olvidarnos un poquito de ella Y quitarnos de la caída De árbol Madre, que me parió, tío Ahí, mi puto Perfecto Eh, que revienta el cuchillo, ¿eh? Qué leo, tío Como, está un poquito Roto el cuchillito De flint Solo un poquito Madera 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 Aceite Madera Espera Una está aquí Perfectísimo, tío Es que vamos Muy a saco Mira, este árbol Me va a caer a mí En la cabeza Es que, claro Si lo picas así Seguro que te va a caer En la cabeza Ah, sí, pero bueno Esto es lo que tiene el juego Que vamos a ver Vamos a ver mucho farm Vamos a ver mucho farm Muchísimo farm Y no pienso recortar Nada de ello Lo vais a tener que ver Si os gusta Bien Si no, pues Eh, no pasa nada Hay gente que le gusta Ver el farm Yo A mí me gusta A mí me gusta Ver a gente Farneada Tranquilamente Mientras habla Y explica cosas del juego Está muy bien Lo que pasa es que yo Me estoy quedando Sin comida Y tengo que salir A cansar Realmente Pero bueno Vamos a guardar La poca madera Que tengo Perfecto Vamos a Guardar todo Vale 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 Fuera Es que solo tengo champiñones Tío Tengo que salir a cazar Sea como sea Hemos visto un par de Nex aquí Puto Como me ha visto Toma Sal, 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 sal Del agua Ahora lo cojo Ahora lo cojo Recupera esta mina Recupera esta mina Toma 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 Ah, toma Dios, está roto el cuchillo Está muy roto ¿Dónde está ese ciervo, tío? ¿El ciervo lo ha pillado todo? Sí, uno de par de Perfecto Dios, está roto Muy roto el cuchillo Está muy roto Está muy roto He pillado algo de cuero, de ciervo No No, ah, mira Está ahí, creo Ya ves, está aquí Perfecto Escucho ciervos por aquí Pero no los veo, tío No sé si veo más Tenemos que matar un montón La verdad es que necesitamos cerdos Más que nada Y los cerdos que hemos visto Los hemos visto de camino Que eso no se está nada mal Mira, 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 mira Nada El pasa, tío Toma Mira Me ha troleado un árbol, tío Pero aquí te reviento Cabrón Le he metido un viaje al árbol con el cuchillo Dos de cuero Perfecto Dame más Dame más, cero Mira, ahí hay uno más Dos Y vayas Es que son muchos élites, ¿eh? Mira Tengo que salir de ahí, por favor Recupero esta mina Estoy sin 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 el bufo de carne Que cabrón, tío Mira lo que me está metiendo Vale, a ver si podemos meterle Bloqueamos Toma Mira Cabrón, tío Que cerdo Literalmente Que cerdo Pero bueno, estamos pillando carne Y aquí había otro Y ahora que me voy a pillar ¿Dónde está el otro? Bueno, mientras Pillo las vallas Que me hacen falta La verdad es que tengo que ir al baño Un momentito Muy rápido Es que estoy viendo ciervos ahí Y este de aquí No me está viendo Para nada Y a ver si puedo saltar aquí ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Cómo me lo he dado aquí? Vale A lo mejor Voy a tener que retirar Sobre lo que he dicho De Del cuchillo Es que es mi sigilo también Es mi nivel de sigilo Más que nada Porque si hago así Tengo que mear Como te vi ¿Perdón? Te voy a reventar Te voy a pillar Y es que te voy a reventar Aunque me vea encima ¿Cómo? He bloqueado Yo voy a esa islita Y tengo que ir al baño un segundito Pero, 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 pero ya Porque voy a estallar, ¿eh? Ah, voy a morir Probablemente cuando vende esta Que no hay mucho ¿Vale? 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 Madre mía, tío, tenía que ir al baño De asco de ciervo, tío Me ha retado ahí, quería matarlo Por cojones, tío, al final me ha troleado Que mucho, eh Al final me ha troleado mucho A ver, ¿cuánta carne tenemos y pieles? 6 de carne, 4 de colas Bueno, algo es algo, ¿no? Vamos a ver si podemos Pillar un poquito más antes de que se haga noche Y aprovechamos este día para pillar Carne, ¿no? Va a pillar carne un poquito, a ver A ver si aprendo yo a hacer esto Toma Para que almuerza y coma Por supuestísimo A ver, un ciervito por aquí Es que lo estoy escuchando, el cabrón, tío Que siempre me ve antes de que yo vea a él Eh, what the fuck ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién está pegando y quién? Vale Vale Yo no sé si alguien lo ha visto bien Pero es una torre de esqueletos Vale Perfecto Yo no me quejo, eh Dios, ¿cuánto Cuánto Cuánto bicho, eh? ¿Cómo? Vale, me voy a sacar el hacha Porque Porque menos Que si no estoy cazando Hostia, hay un elite otra vez y todo Hay un respawn ahí Eso está muy bien, eh ¿Con quién se están pegando? What the fuck, tío Oh, vale Yo no entiendo nada Aquí se está Todos se están pegando con todos Esto es un Battle Royale No Valheim Y ese ciervo lo quiero, tío Mira que me ha visto Mira que me ha visto, eh Qué asco de ciervo Quiero mi arco Dame un arco Dame un arco Pero ya A ver, tenía vallas antes Hostia, 10 vallas Qué lujo, tío Es un malísimo con el cuchillo Nunca lo he usado, eh Es la primera vez que lo estoy usando Recupera esta mina Ya es de noche No vamos a ir para casa Yo creo que vamos a aprovechar la noche Podría cascar el Elite de una Sí Y me ha dado muchas colas Qué lujo que ya haría Mucha cola Precupera esta mina Coño Hay más colas ¿Nada? Bueno Al cuchillo revienta en verdad, eh Si le pillas el truquillo Que no es el No es mi caso Va, qué flipas Mira, otro Elite Me va a dar dos colas Me va a dar dos colas, de verdad Hostia, dos estrellas, eh ¡Tumja! Pero ven aquí, ¿no? ¿Puerco? Cuatro Cuatro colas ¡Ule! ¡Ule! No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor Vamos Vamos bien, eh Vamos muy bien Vamos pillando cositas Vamos pillando comida El día siguiente vamos a pillar un montón de De comida De 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 comida de madera Estoy pensando en comida aún Hacemos el Maple aquí A ver Vamos a prepararlo todo Perfecto Tenemos que hacer el escudo ya y todo ¿Por qué? Porque somos los fucking cracks Vamos a pillarnos esto Vamos a ponernos esto aquí De momento no nos lo vamos a comer Pero vamos a ponernos a cocinar Y esto lo vamos a mover ¿Qué? 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 ¿Qué nos ha? Van a tocar menos huevos ahora Perfecto Perfecto Vamos a cocinarlo todo Necesito comida Perfecto Y si puede crearme un escudo Mucho mejor Un estilo Unos pantalones Unos pantalones Y creo que ya está El Club de Bo Me pide ocho De leather scraps Que de momento No los tengo Pero bueno Ahora lo pillaremos Que aquí hay un montón de cerdos cerca A ver ¿Qué me falta por cocinar? Esto lo vamos a poner Sigo viendo por las semillas Por todos los lados El cuero este No lo vamos a dejar aquí Joder Si es que no me da tiempo A hacer nada La comida se cocina Todo rápido Tío No me quejo No me quejo Casi Y aún me queda Por cocinar Perfecto De hecho voy a usar Esto primero Nice Bueno pues Podríamos salir a A pillar un poco Bastante madera Ahora que es de noche No deberían tocarnos Mucho los huevos Que esto Lo deberíamos cambiar Bueno ahora Es que en el uno No uso nada Normalmente el hacha Pero bueno Podemos usar el hacha El escudo Y salir a cazar un poquito A ver Escucho peña por aquí Mira, mira, mira Hola ¿Cómo? ¿Pero cómo me ha visto? ¿Qué es esto? ¿Qué rango de detección Es este? La madre que le parió Que te follen Tío Me voy a pillar madera Tío Es que que os follen Vaya rango de detección Tenéis tío Pues creo que voy a dejar Todos los árboles Pequenos crecer Pero los grandes Hola que tal Me llamo papi ¿Qué tal? Eh, eh, eh Eh La he liado La he liado La he liado He tirado la bebida Me cago en mi putísima vida Absorbe Toallita Y eso de tener un rollo De coger el absorbente En la mesa del ordenador Eh, no es una mala idea, eh Ahora que lo pienso Porque me cago en mi putísima vida Tío Madre mía Madre mía Que necesito La necesito La bebida Lo que se está ¿Qué es esto? Madre mía Menos mal Que no ha caído nada Ni en el teclado Ni en ningún lado Menos la alfombrilla en la mesa La madre que me parió ¿Por qué tengo esa mala suerte? Se puede saber Estoy frío Porque es de noche Me he quedado aquí Mirando nada Puto árbol Puto árbol Casi me quedo sin teclado Otra vez Pero merece la pena Estar pillando madera Aquí Un momentito A ver cuánto podemos Jormearnos El pájaro ese Me va a dar un Me va a dar un Yuppie Tío Porque parece Como un respawn He matado He matado Una gaviota Con un puto árbol Soy el pro Recupero un poquito Estamina Pensaba que era un cerdo Por un momento A ver ¿Cuánta madera tenemos? Un stack Y lo segundo que vamos a hacer Es tirar semillas Por el puto mar Antes de que me toquen Más los huevos Porque se están acumulando Y me estoy enfadando Perfecto Pues nada Unos minutillos más Seguimos un poquillo Un poquillo más Y pararé aquí Ya hemos hecho la casa Nos hemos Nos hemos estanciado La casa La verdad es que no Muy pequeña Pensaba que iba a ser Mucho más pequeña Y podemos Siempre podemos Ensanchar más Si no me mata El árbol No, pero me vienen Me vienen primos aquí Hola primo ¿Qué es eso? ¿Qué es? Ahora pues vaya Disculpe más señor Usted Pero ¿Por qué te brillan Tanto los ojos, tío? No he tirado nada Puerco Yo voy a dejar Ese respawn ahí Que viene muy bien Yo voy a dejar Pues se ha Lo que sí que voy a hacer es, para que no me crezcan más árboles enfrente, voy a hacer una cosita, voy a hacer esto. Ya se ha hecho de día y todo, ¿eh? Vamos a pillar el buffo, vamos a... Aunque es una hora y doce ya, una hora y doce minutos, yo creo que está bien, ¿no? Yo creo que está bien para concretar hoy. Y bueno, tenemos un montón de madera que hemos pillado, tenemos cien de madera ya, una tal, una tal, tenemos escudo, tenemos un pepino de navaja, hay una farruca ahí todo potente. Y bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí, así que si os ha gustado dejad un like. Y lo siento por el vídeo largo, van a ser todos así, quiero hacer la serie sin costar nada, nada, nada. Y nos vemos en el próximo vídeo de... Cien días. Hasta luego.